Ya teníamos tres años esperándolos porque la verdad fue excelente y esta tarde me maravilla la verdad. Pues buscamos que los alumnos de entrada se organizen para poder hacer este tipo de eventos. El desarrollo cultural que aportan sobre todo aquí a Xalapa es impresionante. Las chicas que organizaron, la neta, súper movidas, muy al pendiente, incluso hasta mejor que luego con la banda que tienes que negociar en un bar o cuestiones así, que a eso se dedican. Es diferente a lo que el pop y televisa, lo que mandan, no, acá está chido el ambiente, es otra tipo de música. La onda de que se organizen para juntar los 10 pesos entre todos. Es bueno que haya bandas así en Xalapa, que haya tolerancia también, que puedan convivir los de primero con los de tercero, los de todos con todos. En sí, la música que tocan ellos, bueno, para mí, me mueve, me motiva, o sea, es así como una energía que no tengo que estar, no sé, ingiriendo alguna bebida, algo para necesitar bailar, o sea, escuchándolos, por eso tengo todo para poder bailar. Y que se respeten, ¿no? Principalmente. No mandas en mi carro. Creo que aportarán una diversidad súper amplia en cuanto al contexto musical y mucha energía. Así que, ¿qué esperan? Los aguas, aguas. ¡Suscríbete al canal!